Mi compañera Juegos, juegos Empieza, Juan Un personaje, o sea, un punto positivo y uno negativo Su punto positivo es la bondad y su punto negativo lo poco honesta que es a sí misma Total Yo diría que el punto positivo de César es que es un tío como muy honesto como muy no es honesta la palabra, es como leal, como leal como un tío Turiano Sí, un buen tío y lo negativo que tiene muy mala leche Sí y del personaje de Yerai pues algo positivo bueno, la fragilidad que tiene y que no muestra como todo eso que tiene dentro y oculta y lo negativo pues precisamente con lo que lo oculta como ser un bicho o sea, con todo el rato con la puya y el ser el más el más no sé cómo decirlo no sé cómo se transcribe eso un punto niñato de pegar una vacía Sí, podría ser eso A mí me encantaría César yo estoy muy enamorado de César además hay muchas cosas yo de la serie o sea, no es por restar al resto es que yo te iba a decir pero yo de la serie soy realmente el que conoce a Abril de hace más tiempo y hay una cosa de amistad que me pasa yo vi la serie completa y me daba celos porque veía a César tan amigo de Daphne que era como que no que el amigo de toda la vida soy yo que no eres tú y me parece muy bonito el capítulo 7 es un capítulo súper especial esto es un spoiler solo están Abril y Juan y es muy bonito y es como guau que envidia poder hacer eso así que el personaje de César es un personaje que me encantaría de interpretar de hecho todos los personajes que ha hecho Juan cuando luego ha hecho algún curso o algún casting o lo que sea siempre cojo escenas que ha hecho Juan en obras de Abril porque me encanta como lo hace Juan y lo que le ha dado a mí me gusta mucho el personaje de Amaya me parece muy divertido que lo interpreta Nuria Herrero y me parece súper divertido creo que tiene puntos como muy agradecidos para disfrutar y yo iba a decir Yeray antes de que dijese estas cosas tan bonitas del mío porque me parece porque me parece muy pues lo que he dicho antes muy divertido esta cosa de villana que te llaman villana en un momento de la serie y pero al mismo tiempo que hay detrás de todo eso que como de solo está uno como de frágil es uno y esa cosa tan divertida tan cómica que además lo haces tan de verdad tan clara en la realidad en lo que le pasa a la persona y que es que es un tipo de persona que lo conocemos que estamos hartos de ver quiero decir ¿no? el que es super ocurrente tal ya ya pero para un momento ¿y tú cómo estás? ¿qué te pasa? y eso es muy guay qué bonito Juan gracias bueno es que todos hemos trabajado con ella antes entonces somos amigos gracias a haber trabajado con ella en algún momento nos llamó para trabajar con ella y a partir de ahí nos hemos ido haciendo amigos entonces estamos acostumbrados a trabajar con ella y ha sido exactamente igual que cuando hacíamos teatro por cero euros sí no ha habido una diferencia de ningún tipo la diferencia son las condiciones pues antes yo me iba a ensayar y tenía que hacer un transbordo quizá o ensayar en el salón de su casa en una casa muy pequeña y ahora pues nos recoge un coche para ir a ensayar es la única diferencia pero luego el trabajo exactamente el mismo que cuando hemos hecho teatro para tres personas sí que ahora jugando a lo grande y que se dirige como directora igual seas amiga o no o sea tiene una manera de enfocar el trabajo y de un lenguaje para el trabajo seas quien seas muy estándar ¿no? sí tiene una manera es que es muy buena directora es muy bueno es que somos todos muy fans de Abril no porque sea nuestra amiga sino porque nos gusta mucho y como dices es que nos hemos hecho amigos de Abril trabajando con ella y porque nos hemos entendido a nivel profesional y a partir de ahí ha venido todo lo demás mola mucho como dirige te sabe ayudar muy bien a nosotros que nos conoce y a quien tenía solamente una frasecita es que ves que está bien en la serie que eso por desgracia no es no pasa siempre no es digo que seamos la única serie en la que todo el mundo está bien pero es que todo el mundo está bien y en gran parte es la casa de ella y cómo se dirige al equipo técnico o sea cómo se trata el ambiente que sí o sea todos estamos un poco con la sensación de esto no es lo normal y esto seguramente no vuelva a pasar disfrutémoslo pero porque valora mucho y tiene mucho respeto por lo que hace ¿no? consigue transmitirlo esta es mi primera serie yo no había hecho otra y Marta Belenguer que tiene pasaje de aurora que es otro bombón ella me venía somos muy amigos y me decía David cariño esto no es así luego te llaman para otra cosa no pienses que vas a llegar y va a ser así todo el ambiente y tal ya me ponían los pies en la tierra porque yo pensaba porque eso es la normalidad de hecho yo el primer corto que hice con Abril luego ya empezaron las cosas más precarias pero el primer corto también fue como a lo grande ¿sabes? yo pensaba que los cortos eran así luego vi lo que eran realmente y era como ¿por qué me has engañado? no, anécdota no a mí por ejemplo una cosa que me que me impactó y me estaba haciendo ilusión y al mismo tiempo me estaba dando miedo y tal cual fue cuando rodamos las escenas de la fiesta en el Café Berlín porque estábamos en plena pandemia y de fiesta fueron un montón de figurantes HBO la verdad que y Mandarina lo controlaban todo un montón a nivel COVID cero casos pero por ejemplo varios de los figurantes sí que dieron positivo entonces no pudieron irse había una sensación de hostias que estamos en medio de la puta pandemia venga quitamos mascarillas acción de fiesta y chocándote con las copas y a mí eso me impresionó mucho porque era como joder como he hecho de menos esto salir a bailar y a pasármelo bien que respeto me está dando que raro está siendo todo joder eso sí me sí es creo que también una anécdota todos ¿verdad? lo veías en las caras de la gente de simulación estábamos todos como yo ese día me voy a trabajar y no sabía cómo me iba a encontrar porque claro es una sala donde ya hemos estado previamente en fiesta otra vez así pero con la realidad que hay detrás de las cámaras que es pandemia, peligro todos tenemos una casa una familia y pásatelo bien dentro de esto yo diría que es porque una serie es una serie tan personal y con un sello tan propio y arriesgada que no se ha hecho nada así en España entonces aunque solo sea por eso por desarrollar tu propio criterio y saber si te gusta o no y luego creo que se van a sentir identificados con muchas cosas porque no habla solo de personajes de 35 hay otros personajes ahí dentro y creo que cualquiera se va a poder sentir identificado yo creo que realmente es algo que es casi terapéutico creo que es guay que la vean porque es terapéutico porque no es que sea mal de muchos con sobre de tontos es que son cosas que quizá piensas que solo te ha pasado a ti y cuando lo ves en otro dices guau vale no estoy solo me pasa esto esto y lo otro y eso te hace que sea muy reconfortante para ti y no sentirte tan perdido es una historia de una generación de la que creo que en España no se hubiera hecho todavía una serie igual sí me equivoco pero creo que eso es guay que la gente de 30 vea que no están solos y que hay gente como ellos perdidos con vértigo pero intentando sobrevivir es terapéutico si está contado con mucha honestidad con mucha verdad y aunque tu realidad personal no sea la de estos personajes que es una realidad y que existen muchas bueno las cosas que nos mueven las cosas que pasan a los personajes están contadas con mucha verdad y yo creo que cualquiera se puede si no identificar a nivel personal identificar eso que les está pasando a estas personas como algo que está ocurriendo y es divertida es emocionante tiene comedia tiene drama tiene amor tiene celos creo que puede ser inspiradora ¿no? también incluso ver como los personajes admiten su fracaso o pelean o intentan hacerlo bien o que a veces es como emocionalmente como una masterclass muchas gracias gracias a ti a ti super amable gracias a ti 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 gracias a ti